¡Abrimos nuestro sector de brigadas al día y le pedimos una especial atención! Quiero darle la bienvenida al señor Rosalio Ábalos, quien necesita ayuda para su hija de 7 meses. Su hija tiene síndrome colestásico y esto le provoca una inflamación bastante severa que ha puesto en riesgo su vida. Queremos darle la bienvenida al señor Rosalio. Buenos días. Buenos días. Necesito una ayuda. Mi hijita tiene mal de hígado y su barriguita está inflamada. Ahoritita hemos pasado cuatro hospitales. Allá estaba en Costa I, después de San Ignacio, allá en Villa I de Mayo. Dijeron que tu bebé está para tercer nivel y nos ha hecho pasar a este hospital japonés. Ahorita hay dos semanas y ya está. Mi plata también ya se ha acabado todo y mis familiares también son pobres. Querían colaboración. Ahoritita la plata necesitaría unos 3.500 y para todo ese gasto. Mi nombre es Rosalio Ábalos. Señor Rosalio, en este momento estamos viendo en imágenes una fotografía de su hijita. Ella se encuentra en esta condición por el síndrome colestásico. Para quienes no conozcan que se trata de un síndrome que provoca que la bilis no pase al intestino y por tanto se provoca la inflamación y por eso se la ve a la pequeña de esta manera. Ella tiene solo siete meses y se encuentra en peligro. Señor Rosalio, ¿usted cuánto dinero necesita? Háblele a la población, aproveche las cámaras de la población. Ahoritita necesitaría unos 3.500, es que me da pena a mí. Ni mis familiares también no me ayudan porque son pobres. Ahorita mi plata también ya se ha acabado todo. Y también algunas recetas que tengo que comprar también ahorita. Ya no tengo plata, ahorita me peden los médicos. Solo 3.500 bolivianos para empezar este tratamiento es lo que se necesita. Sí, de ahí se puede empezar, o sea, de ahí se puede necesitar más todavía. Ahorita no sé todavía cuánto tiempo voy a estar en hospital y estoy en hospital japonés. Queremos tocarle el corazón a todo el pueblo cruceño que esté mirando esta brigada al día. El número está a pie de pantalla, usted puede anotarlo, es el 726-22-741 para que pueda ayudar al señor Rosalio. En este momento usted puede llamar, el teléfono está habilitado y le pedimos su ayuda, su solidaridad porque una pequeña de 7 meses está en riesgo, su vida. Necesitamos su ayuda y las lágrimas son impotencia al no poder hacer mucho por ayudar a su pequeña. Ya que los recursos también se acaban, son las lágrimas del señor Rosalio Ábalos. Él es joven padre que tiene que lidiar con esta situación, lamentablemente, que está atravesando su familia y su hijita Marisol. Vamos a estar al pendiente de esta situación. Repetimos el número de teléfono, 726-22-741 para que usted pueda tomarle en cuenta, por favor. Le rogamos que pueda ayudar al señor Rosalio. Cerramos nuestra brigada al día, nosotros estamos construyendo futuros.